Fin de semana polémico, otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador enciende la polémica y de qué manera, por sus declaraciones, este fin de semana en Nayarit, estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Nayarit, tuvo encuentro con las comunidades indígenas, particularmente este fin de semana estuvo con comunidades indígenas Sira, Huixarica, mexicanero y tepehuano en el sur del estado de Nayarit. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, al dirigirse a los asistentes, hizo una diferenciación que hasta ahora no había sido por lo menos puntualizada o subrayada, pero lo hizo desde Nayarit. La diferenciación en las edades y en las condiciones sociales o raza, que esa es la polémica, que se abrió cuando el presidente dijo esto. Ya los adultos mayores ya están recibiendo no mil ciento sesenta pesos, dos mil quinientos cincuenta pesos. La mayoría, ¿saben cuántos en el país? Ocho millones de ancianos respetables. Los mestizos desde los sesenta y ocho años, los indígenas desde los sesenta y cinco años. Bueno, pues ya se podrán imaginar, amigos y amigas, en el auditorio lo que esto ha desatado desde el día de ayer en redes sociales primero, después el reporte en los medios de comunicación que han dejado ver pues esta diferenciación que el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó desde Nayarit. Primero, por la diferenciación de edades. A partir de los sesenta y cinco años se entregan pensiones para adultos mayores indígenas y a partir de los sesenta y ocho años para adultos mayores mestizos. Las palabras indígenas y mestizos que marcan aún más que la edad la diferencia de condición es lo que ha generado desde el fin de semana una muy acalorada polémica por esta diferenciación que el presidente de la república marca. Discusiones que van desde la justificación de tratarse pues sencillamente de una clarificación de hacia dónde va la política y cómo se van a entregar los recursos y otros pues que han criticado la postura y el mensaje del presidente López Obrador a quien le han reclamado seguir insistiendo en un lenguaje que divide, que marca diferencias entre unos y otros en lugar de referirse a la nación y a quienes la habitamos como una sola cosa o como parte de algo único que es México. Está abierta la polémica y la discusión, por supuesto. Está abierto también los canales para escuchar sus comentarios y sus puntos de vista. Ya se expresaron desde ayer de manera muy amplia a favor y en contra. Esta mañana en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas recibidas por su pronunciamiento este que le acabo de narrar. El presidente López Obrador calificó de vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas. Justificó pues el presidente y negó al mismo tiempo que su expresión se trate de un asunto racista. Escuchamos la voz del presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional. Es la verdad vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas y se piense que eso es racismo. ¿Por qué la pensión al adulto mayor en el caso de los indígenas se entrega a los 65 años? Y en el caso de la población no indígena a los 68, porque los indígenas por su situación de pobreza, de marginación, se envejecen pronto, porque sufren mucho. ¿Y qué es la justicia? Darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Bueno, pues esa fue la precisión que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está verdaderamente el asunto que arde en términos de polémica, de opiniones y puntos de vista a favor y en contra a quienes esto se les hizo una verdadera ofensa solo por el tema de la discriminación de vivir en una ciudad o en una ciudad rural considerada no indígena y tener que esperar tres años más por esta condición que acaba de explicar el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana de por la condición de indígena tener más desgaste en la vida, dijo el presidente, un envejecimiento más pronto producto del sufrimiento y las condiciones económicas que tienen los indígenas. Discutible el tema, sin duda, polémico, sin duda. Y solo para cerrar el análisis y tener más elementos de discusión, la definición de mestizo se refiere al latín mixtos o mixtisus y se refiere a quien nace de padre y madre de distinta raza. El término solía utilizarse para nombrar a alguien, una persona, nacido de un hombre blanco, ya comenzamos con los terrenos fangosos, y una mujer indígena. O al revés, una mujer blanca y un hombre indígena. El tema, el término y la propia explicación ayer y hoy del presidente Andrés Manuel López Obrador le ha puesto literalmente leña a un tema sensible que tenemos en México aún. La conquista, los indígenas, los mestizos ahora, los fifís, los chairos, los conservadores, los liberales. Etiquetas, etiquetas y más etiquetas. En un país que lo que requiere es unidad. Y la propia explicación ayer y más etiquetas.